Si eres atrevido y te quieres arriesgar, si no tienes tofleto, si te sientes superman. Tenemos algo nuevo, divertido y singular, queremos que tú seas nuestro héroe nacional. Ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, mi cuacuá. Si una hoja serás, en cualquier casilla triunfarás. Ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca. Nada corre, sube y baja, si eres listo lo conseguirás. Señoras y señores.